Vamos a hacer en TIA Portal una configuración en la que vamos a conectar dos ET200S a un maestro 314 por profibus de PEP. En principio tenemos dos unidades esclavas con las configuraciones que se muestran aquí. Son estas cabeceras, la 1A04 que ya es compatible con TIA Portal y en la que tendremos estos módulos de potencia y módulos de inversión de giro y arrancador de motores por un lado y entradas y salidas digitales por el otro. El PC que vamos a utilizar es una CPU 314 con una versión de firmware 2.6 y además tenemos un módulo de entradas adicionales conectado a la CPU. Crearemos un nuevo proyecto en TIA Portal y le vamos a agregar el PLC maestro. En principio sería este con la versión de firmware esa, la 2.6. y además hemos dicho que tenemos una unidad de entradas digitales de 16 entradas de 24 voltios, que en principio sería esa. Y ahí ya la tendríamos ajustada. Por defecto esta unidad me va a coger como direcciones de entradas y salidas en principio el primer canal disponible, que sería el canal 0. Si quisiéramos hacer alguna modificación en la CPU, pues como por ejemplo ver las direcciones o activar las marcas de ciclo, pues ahí nos iríamos y ahí en principio podríamos activar las marcas de ciclo. También podemos desplegar el sinóptico de direcciones, donde vemos en principio las direcciones de todos los elementos que tiene este PLC, las direcciones de las analógicas, el contagio, posicionamiento y este bloque de entradas que le acabamos de añadir. Si pinchamos sobre el módulo Profibus, entonces ahí en principio podríamos especificarle el modo de operación, en principio lo vamos a utilizar como maestro. Y ahí le podríamos cambiar la dirección y lo mismo que crear una red Profibus que por defecto no esté conectada. La podemos crear ahora o la podemos crear más adelante. Vamos a crearla ahora, entonces en principio ya me aparece la red Profibus con en principio la dirección 2 para la unidad maestra. Si nos vamos a la parte de dispositivos y redes, ahí veremos en principio nuestro PLC. Buscaremos que una de las referencias en el catálogo hardware, en principio estarán en periferia descentralizada, ET200S, módulo de interfaz Profibus, el estándar y en principio esta es. Doble clic la añadimos al sistema y como tenemos dos, ahí tendríamos la otra. Haciendo doble clic sobre cada una de ellas, en principio las procedemos a configurarlas. Vamos a configurar la primera, vemos que se trata de un módulo de potencia, esto está repetido en principio, solamente hay un módulo de potencia, un módulo inversor RS1X y un arrancador DS1X, el módulo inversor y el arrancador. Vale, pues entonces nos vamos, el módulo de potencia del arrancador está dentro de los arrancadores, ahí tendríamos el PMD de 24, en principio es este, haciendo doble clic se coloca en su posición, y después tenemos el inversor primero, un RS1X, ahí lo tenemos, en principio estas dos XX lo que nos indican son distintas en función de la intensidad del guardamotor de protección, doble clic y ya se nos coloca, y el arrancador directo, el DS1X, ahí en principio lo tenemos. Si vamos a cada uno de ellos, veremos las direcciones que les ha asignado por defecto, y en principio, pues ahí lo tendríamos. Por defecto, como todavía no están conectados al maestro, ni nos deja cambiarlas, y les va a poner una dirección, en principio 0, y una dirección que en principio no vamos a poder modificar. Al primero le asigno la 0 y al siguiente le asigno la 1, pero vemos que no nos deja modificarla. No lo podremos modificar hasta que nos conectemos al sistema maestro. Si, por ejemplo, desde el desplegable vamos al esclavo 2, pues procedemos a hacer la configuración igual. En este caso tengo un PME, este, el 138 siempre es mejor comprobarlo, es el 138.4CA010000, ya que si no nos coinciden nos va, en principio, a dar problemas. Y después tengo dos módulos de entradas digitales, de cuatro entradas de HF, este el BD010AB0, BD010AB0, este es correcto, un módulo y otro módulo, y otros dos módulos de dos salidas digitales, HF, en principio, el 132, debe ser este, el BB01, no, 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 este BB01, este es 1 y 2. Lo que sí podemos ir haciendo es doble clic sobre el módulo Profuse para asignarle la dirección que va a tener en el proyecto y aquí ya en principio podríamos asignarlo a la subred o lo podemos hacer desde la vista de dispositivos Este en principio va a tener la dirección 13, como ya ha creado la red en principio se lo podría conectar voy a decir que está conectada a la red Profibus y me voy al otro que va a tener la dirección Profibus 15 voy a decir que está conectado y en principio me coge evidentemente el siguiente pero se la vamos a cambiar a la dirección 15 Vemos sin embargo que sigue sin dejarme modificar las direcciones porque además de conectarlo a la red Profibus tenemos que hacer otra cosa, si no veo a la vista de dispositivos y redes en principio veo ahí los dos esclavos, vamos a modificarlos y vemos que me está diciendo que tanto uno como otro no tienen asignado un PLC maestro, es decir, podría tener una red Profibus con varios elementos y que hubiese otro maestro en la red, entonces lo que le tengo que decir a cada uno de ellos en este caso solo voy a tener un maestro, es decirle quién es el maestro de los esclavos entonces seleccionaré ahí y le diré que el maestro de cada uno de ellos es el 314, este que tenemos aquí una que ya están asignados a su maestro y así me voy a cada uno de los módulos entonces ya sí que puedo modificarle las direcciones los módulos de arrancador tengo tanto en principio 4 bits de entrada, 4 bits de salida y veo que para las entradas, pues en principio pues me coge, este me va a coger el byte 2 si voy al siguiente me va a coger el byte 3 pero claro, este módulo yo sé que solamente tiene dos salidas físicas y este solamente tiene una salida física, bueno, aunque realmente necesitan cuatro entonces lo que puedo hacer es seleccionar ambos módulos y decirle, bueno, lo estoy pulsando control, pincho sobre uno y lo mantengo pinchado de tal forma que se me iluminen los dos y mantenido control pulsado le digo que me comprima las direcciones si entro ahora a ver las direcciones que tiene, veo que este me coge de la 2.0 a la 2.3 y el siguiente me va a coger de la 2.4 a la 2.7 de este modo puedo ahorrar varios bits, varios bytes y ocuparme en el memorial se ve mejor en el esclavo 2, pues en principio, ahí en las direcciones de entrada cada módulo se reserva un byte, por ejemplo este se reserva el 4 este se reserva el 5, este es de salidas en sus direcciones, pues el byte 2 y este es el byte 3, pues los puedo seleccionar y tienen que ser del mismo tipo, no los podía seleccionar todos todos los de entrada y le puedo decir que me comprima las direcciones tanto los de entrada como los, perdón, mantenido pulsado control comprimir direcciones entonces lo que veo que me va a coger solamente los dos bits que toca este sería el 2.0 y el 2.1 y este va a ser el 2.2 y el 2.3 si tuviese muchas unidades, pues sí que me saldría rentable conseguiría ahorrar muchas direcciones y lo mismo con las entradas pues este módulo de cuatro entradas irá de la 4.0 a la 4.3 y el siguiente va de la 4.4 a la 4.7 ahora ya una vez que tenga claras las direcciones pues puedo hacer un programa en el que simplemente en función de una entrada por ejemplo, pues la 0.1 pues active algún bid de cada uno de los esclavos por ejemplo, sé que el módulo arrancador el Q0.0 es la salida del primer contactor el Q0.2 es la salida del segundo contactor y por ejemplo, del módulo de salidas pues simplemente miré a ver qué direcciones tienen estas salidas pues estos módulos de salidas los hemos visto antes pero por recordarlo tienen la dirección 2 igual que en el esclavo 1 pues estos tienen esas son las de entradas las de salidas están ahí en la 0 vale pues simplemente ahí le diría para activar una salida del otro del otro esclavo pues simplemente pues activaría la Q 2.0 por ejemplo y otra salida de la otra unidad pues la perdón la Q 2.2 perdón 2.2 pues simplemente miré al ahí está redes y le haríamos la carga en el PLC seleccionar seleccionar la interfaz MPI a través del PC adapter le diría que hiciera una búsqueda y cuando me encuentre el dispositivo le haríamos la carga le haríamos la carga el descargado arrancará todo si hay algún error en la configuración como es en este caso veo que el PLC principal está en fallo de sistema y fallo de bus este primer esclavo en principio el que tiene dirección 15 está correcto de hecho si lo activo está funcionando y sin embargo tengo algún tipo de error en este en este esclavo lo que me indica que probablemente no le he cargado la configuración de forma correcta vamos a revisarla y vamos a verificar que coincide la configuración hardware con lo que le hemos cargado vale vale pues una vez revisado está localizado el error entonces en principio esos módulos no son los correctos sino que el módulo correcto es este el BB01 0AB0 que tendría dos se los inserto los agrupo comprimo las direcciones y si nos volvemos otra vez a la vista de redes vamos a hacer la carga completa otra vez una vez que hemos corregido el error en la identificación del módulo vemos que en principio ya está todo en verde lo cual quiere decir que el sistema está correctamente configurado y vamos a probar el funcionamiento ahí está vemos como se me activan los dos contactores y como se me activan dos salidas en el otro esclavo con lo cual veo que en principio tenemos la configuración correcta si la configuración no es exacta es decir no coinciden exactamente los módulos que yo tengo instalados con los que están reales en un sistema voy a tener siempre un fallo de sistema y un fallo de bus que no me va a permitir funcionar correctamente que es no es